que onda amigos bienvenidos a un video mas esta vez vamos a reaccionar a un video que me encontre en youtube y espero les guste la verdad esta muy bueno este video y pues si quieren que haga algo asi aqui en tehuacan pues dejen su comentario y su like si este video llega asi en likes prometo hacer lo mismo que van a ver en este video si no pues ya sera en otra ocasión amigos sale empecemos bebecita tocando en los illuminati oiste bebe dimelo carol G lo de nosotros es un secreto que nadie se entiende bebe bebe yo siempre me vengo contigo cuando tu te vienes hasta el mundo somos amigos y las alguien conoce a la bebecita yo solo en mi cama y yo es ah bebecita 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 Y nadie nunca lo va a saber Que yo soy tu besita Quieren ver pero nos vamos a esconder Baby yo siempre me vengo contigo cuando Quieren ver pero nos vamos a esconder Yo sin ti me mato Yo de tu cuerpo soy un teca La verdad pues si No se si las tiendas de por aca me dejen Hacer esto pero si llega a lo que les dije Prometo hacerlo aunque me metan problemas La verdad pues este wey si se mama Se mama mas cuando dice Bebesita Bebesita Bueno amigos pues ya saben Debenle like Y pues si o si quieren que reaccione a videos Que ustedes me quieran mandar Unos que piensen que estén divertidos Mándenmelos en mis redes sociales Ya sea en facebook o en instagram Alguien conoce a la bebesita Reina Fabián ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbanse! Y pues... Ya les digo, si quieren que reaccione a algún video O que pase algún video que ustedes tengan O se les haga divertido Mándenmelo en Instagram o en Facebook Y pues... Si quieren saludos, dejen sus comentarios también Hasta la próxima ¡Adiós!